era irreverente, su irreverencia mágica, diciéndole a este país unas verdades que nadie más se atreve a decirles. Diciéndole a los poderosos y a los pequeños poderes de este país que lo han deformado, diciéndole las verdades de frente. Juan Felipe, en una carreta desde hace unos años, inspirada por profesores y maestros como Oscar Guardiola y Roberto Vidal, Juan Felipe, diciéndole a este país, ese relato de los medios de comunicación no puede ser el relato de un país de las víctimas. Los medios de comunicaciones siguen victimizando a las víctimas, revictimizándolas en este país y con esos medios de comunicación no se va a poder construir un país diferente en este país, un país diferente. Este conjunto de hombres, de irreverencias con Carolina, están unidas hoy en esta mesa. Y empecé diciendo que este libro era una deuda con nosotros, con el país, Oscar, porque aquí empiezas a hablar de la paz de Colombia. De ese sueño tan anhelado de generaciones y generaciones de colombianos. De ese sueño o de esa realidad que ninguno de ustedes, de los que aquí estamos, ni nuestros hijos aún, han visto ese sueño de la paz. Por eso digo que es el primer libro en que te encuentro, digamos, hablando y reflexionando de la paz de Colombia, de lo que debe ser la paz y por eso el título, cómo construir sociedades, 10 cosas que nunca nos dicen sobre la paz y la guerra. Y me encuentro con la cosa número 10. ¡Gracias!